Un corazón quiso saltar a un pozo Confiando en la promesa de su sangre Y hoy se le escucha delirar de hambre En el oscuro fondo de su gozo El corazón se ahocaba de ternura De ganas de vivir multiplicado Y hoy es un corazón tan mutilado Que ha conseguido morirte Que ha conseguido morirte Que ha conseguido morirte Cordura Es un desangrado corazón Es un desangrado corazón Es un desangrado corazón Hablo de corazón, solo soy de corazón, solo soy de corazón. Hablo de un corazón que se defiende, de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parque en una funeraria, hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñita, tan pobre, tan quien sabe. Que en su torrente casi todo cabe. Será real o será el mar, será real o será el mar, será real o será el mar. Será real o será imaginado que sus desacrados son corazón. Que sus desacrados son corazón, que sus desacrados son corazón. Solo son corazón, solo son corazón. Al corazón le faltaba su oreja, que andaba distraído por la calle. Estrangulando con pasión un taller, e intentaba denotar alguna queca. El corazón de torpe primavera, hizo que le injertara en el oído. Y tanta maldición yo, y tanta maldición yo, y ha ido, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su sordera. Que sus desacrados son corazón, que sus desacrados son corazón. Todos son corazón, todos son corazón. Todo son corazón, todos son corazón, todo son corazón. ¡Gracias!